Come on, give me that one Ser una oportunidad De volvernos en contra Yo no quiero ser tu amiga Yo quiero ser algo más Es muy poco ser tu amiga Es muy poco ser tu amante Ser guardia de cada día Ser la dueña de tu vida Y cada día Y cada día Y cada día Ser todo en su vida Y cada día Y cada día Y cada día Ser todo en su vida Despertar entre tus brazos Cada mañana Con tu boca me deleite Con cada beso Que tu piel toda me exite Y cada día de mi vida Despertar entre tus brazos Cada mañana Con tu boca me deleite Con cada beso Que tu piel toda me exite Y cada día de mi vida Si hay una oportunidad De podernos encontrar Que yo no quiero ser tu amiga Y yo quiero ser algo más Es muy poco ser tu amiga Es muy poco ser tu amante Ser guardiana Y cada día Ser la dueña de tu vida Ser la dueña de tu vida Cada día Y cada día Y cada día Y cada día Y ser todo en su vida Y cada día Y cada día Y cada día Ser todo en su vida Me despierto las cuñadas Y te pido un sol a la noche Tú sigues en mi mente Y me hago ilusiones Que podamos estar juntos De la mano para siempre Yo sé que estás herido Pero vengo en mi vida Vengo en mi vida Vengo en mi vida Vengo en mi vida Y ser todo en su vida Y cada día Y cada día Y cada día Ser todo en su vida Y despertar entre tus brazos Cada mañana Que tu boca me deleite Con cada beso Que tu piel toda me exite Y cada día de mi vida Despertar entre tus brazos Cada mañana Que tu boca me deleite Con cada beso Que tu piel toda me exite Y cada día Y cada día Y cada día Y cada día Ser todo en su vida Y cada día Y cada día Y cada día Y cada día Ser todo en su vida Regal Regal Tu ingrato Un brazo En mis manos Ha de estar Cumpliendo mis caprillos Porque soy La dueña ya Thank you Woo